Música Sean todos bienvenidos a la mesa Vamos a disfrutar de una porción abundante de nuestro pan cotidiano Y la meditación para el día de hoy lleva por título Más caridad Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en el estudio de su palabra Amante Padre Celestial, con corazones agradecidos venimos delante de ti Suplicando que tu misericordia, tu justicia nos cubran en este día Queremos escuchar tu voz hablando a nuestro corazón Y te pedimos que abras las ventanas de nuestra alma Que abras la puerta de nuestro entendimiento Para que al comprender tu verdad Podamos ponerla por obra Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas Según nuestras necesidades particulares Danos lo que hoy necesitamos No lo que nosotros creemos que es mejor Sino lo que tú sabes que es para tu gloria Para el beneficio de tu causa Y para nuestra salvación Y para nuestra salvación Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén El texto bíblico para hoy 29 de octubre se encuentra en Isaías 58 Versículos 9 y 10 Entonces invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá Él Eme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Si dieres tu pan al hambriento Y saciares al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Isaías 58 Versículos 9 y 10 Más caridad Consideren bien este asunto Todos los que pretenden guardar los mandamientos de Dios Y vean si no hay razones Para no tener más la efusión del Espíritu Santo Cuántos han elevado sus corazones a la vanidad Creen que son exaltados por el favor de Dios Pero descuidan a los necesitados Y hacen oídos sordos a los llamados de los oprimidos Y hablan palabras cortantes y ásperas A quienes necesitan un trato totalmente diferente De este modo ofenden a Dios Con la dureza de su corazón Estos afligidos Tienen derecho a la simpatía y el interés de sus semejantes Tienen derecho a esperar su ayuda Consuelo y amor semejante al de Cristo Pero no es esto lo que reciben Cada descuido De estos sufrientes de Dios Está escrito en los libros del cielo Como si fueran hechos a Cristo mismo Cada miembro de la iglesia Debe examinar cuidadosamente su corazón E investigar su curso de acción Para ver si está en armonía con el Espíritu Y la obra de Jesús Pues si no fuera así ¿Qué podrá decir cuando se encuentre Ante el Juez de toda la tierra? ¿Podrá el Señor decir de él Benditos de mi Padre Heredad del Reino Preparado para vosotros Desde la fundación del mundo? Mateo 25, 34 Cristo Ha identificado su interés Con el de la sufriente humanidad Y mientras él es descuidado En la persona de sus afligidos Todas nuestras reuniones Todas nuestras asambleas Y toda la magnaria puesta en marcha Para hacer adelantar la causa de Dios Será de poco beneficio Esto Era necesario hacer Sin dejar de hacer Sin dejar de hacer aquello Lucas 11, 42 Pesado fuiste en balanza Y fuiste hallado falto Daniel 5, 27 Todos los que serán santos en el cielo Primero Primero Lo serán Sobre la tierra No seguirán las chispas De su propio fuego No trabajarán por alabanza propia Ni hablarán palabras de vanidad Ni levantarán el dedo De condenación y opresión Si no seguirán la luz de vida Y la difundirán Consolidarán esperanza y ánimo Precisamente a los que tengan necesidad Y no censurarán Ni reprenderán Lectura tomada de la Revión Herald Del 4 de agosto de 1891 Cuanto nos hace pensar Las palabras Que hoy Hemos leído Quiera El Dios del cielo Abrir nuestros ojos Para ver Las necesidades A nuestro alrededor Para que en ese día El Señor pueda decirnos Venid benditos de mi Padre Heredad del reino Preparado para vosotros Primero tenemos que hacer La obra que Él nos envió a hacer Ayudar Al necesitado Consolar Al doliente Dar palabras de ánimo Al sufriente Y a todo aquel Que nos necesite Brindarle la mano Que así sea lo menos El día de hoy En nosotros El Salmo 18 Y el versículo 32 y 33 Dice Dios es el que me ciñe de poder Y quien hace perfecto mi camino Quien hace mis pies como de siervas Y me hace estar firme sobre mis alturas Amén 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 Gracias por ver el video.